Voy, voy llegando al sol Ven, que no lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy, voy, voy Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar Por la pachamama, que nos da la libertad Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad La senda del indio, para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que no lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy, voy, voy Voy llegando al sol Voy llegando al cielo Estoy llegando al sol 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 Voy por la montaña hasta que me abrace el mar Por la Pachamama que nos da la libertad Voy por los caminos que nos llevan a la verdad La senda del indio para toda la humanidad Voy, voy llevando al sol Voy, que nos llevo al viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Quiero llegar al sol con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo Eso no sabré que te voy a ver Y arreglarte todos mis momentos Vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¡Vamos! Y vas a entrar sin pedirme la llave Es una persona que me abrace el alma No, 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 no... ¡Vamos! Y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras sueña de mis sueños El tiempo